Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para hablar del deporte que más nos gusta, el deporte de las bielas y los pedales. Como siempre, noticias todos los días de ciclismo aquí en este canal Costa Ciclismo y los resúmenes de las carreras más importantes a nivel internacional y nacional. Aquellos que no han observado el resumen de la etapa que se ganó Superman López hoy en el Tour de los Alpes, aquí en este lado, voy a dejar el link para que lo puedan observar ahora si quieren. O si no, al final del vídeo les voy a dejar también la reacción del colombiano que, bueno, hizo llorar a Tibo Pino. Lamentable, pues, lo sucedido, pero bueno, así es el deporte. Bueno, Nairo Quintana, señoras y señores, ha entregado un mensaje a toda la afición. La gente se preguntaba, ajá, ¿y dónde está Nairo después de la caída en Turquía? Bueno, ya ha aparecido el colombiano. Hablaremos de Egan Bernal. Oiga, tremendo vídeo de Egan Bernal escalando, ascendiendo montañas colombianas. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias por la acogida en los resúmenes. Ya tú sabes, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y únete como miembro del canal. Recuerda que si comentas y das like y nos sigues en nuestras redes sociales y te suscribes, además, estarás participando en el sorteo de 500 mil pesos en efectivo este 12 de mayo. Así que anímate para que entres en la lista ganadora. Nairo Quintana, luego de su caída en el turco de Turquía, que lo obligó a retirarse en el ecuador de la competencia en la cuarta de ocho etapas, bueno, ha reaparecido en redes sociales con un vídeo en su cuenta de Instagram, donde le envía un mensaje a la afición colombiana. Bueno, primero que todo, diciendo que está en Colombia, porque algunos decían, Nairo continúa en Francia, Nairo está preparando la próxima carrera en Francia. Bueno, Nairo se está recuperando de su caída, que le dejó, pues, algunas abrasiones del lado izquierdo de su cuerpo, sobre todo en el muslo, él lo estaba señalando, el hombro, y se está recuperando. Nairo no dice cuándo va a volver a correr, aunque algunos medios señalan que estaría volviendo en la vuelta a Asturias el 29 de abril. Él, pues, bueno, dejemos que él lo diga, a ver qué es lo que comenta Nairo Quintana, escuchemos lo que dice. Bueno, mi gente, ya estamos por aquí en Colombia, recuperando de nuestras caídas que tuvimos en la última carrera. Seguimos preparando los objetivos del año, nuestro Tour de Francia, y también el Gran Fondo Nairo Antioquia, que ya se cierra la primera fase de inscripciones, así que aproveche porque nos vemos en noviembre. Y también seguimos en nuestro Gran Fondo México, para todos los que quieren ir a México, ya saben que siempre bienvenidos y vamos a rodar juntos. Bueno, muy bien, el mensaje de Nairo se está recuperando para sus próximos objetivos, ya habló del Tour de Francia. Mucha gente esperaba que confirmara su próxima carrera. En el papel, en el calendario del Team Arkea Sanzi, está para competir el 29 de abril en la Vuelta a Asturias. Carrera de tres días, 29, 30 de abril y primero de mayo, es decir, viernes, sábado y domingo. Una carrera donde también estarán participando el Movistar y el Bike Exchange, dos equipos World Tour, los dos únicos que estarán participando. Pero él no lo ha confirmado. ¿Será que finalmente Nairo no va a correr esta carrera y se va de largo todo el mes de mayo para volver a Francia para el criterio del Dauphiné? A principios del mes de junio podría ser una opción la del colombiano, teniendo en cuenta que sus heridas fueron importantes, que obligaron a abandonar Turquía y le quedaba muy poco tiempo de recuperación, porque ya el viernes, pues, a partir de mañana quedan ocho días. Entonces, ese es un tema por confirmar. Primero, por el Arkea. Segundo, por Nairo Quintana. Y a pesar de que la gente de Asturias dice que sí va, porque aquí hicimos un video acerca de eso, todavía falta confirmar por la fuente inmediata, que es el ciclista colombiano. Bueno, continuamos, señoras y señores, con la información a través de Costa Ciclismo. Dale like al video y suscríbete al canal. Activa la campanita. El próximo tema tiene que ver con Egan Arley Bernal Gómez, el ciclista de Zipaquirá, que se recupera de su caída traumática, que casi le cuesta la vida. Aquí lo vemos. Lo vemos, señoras y señoras, a Egan Bernal ascendiendo ya las montañas de Colombia. Ahí está. O sea, el que va adelante es Egan, con el uniforme naranja fluorescente de el Tigninios Grenadiers. Ahí lo acompaña. Fíjese usted el acompañamiento que tiene Egan. Hoy en día, el vehículo, el ciclista que lo acompaña, y también dos motocicletas. Uno al costado izquierdo, ampliando de la vía al colombiano, y otra adelante. Si hubiese tenido ese tipo de acompañamiento, el día del accidente, hombre, otra cosa, estuviéramos hablando, ¿verdad? De Egan Bernal, de pronto estuviéramos en estos momentos narrando o comentando triunfos del colombiano en Europa. Pero bueno, la vida es así, y las cosas que pasaron ya no se pueden devolver, señoras y señores. Pero sí nos llama la atención el nivel de protección que tiene ahora el ciclista nacido en Zipaquirá, teniendo en cuenta que una caída, un trauma en estos instantes, sería una cosa bastante complicada, por todas las fracturas de las cuales viene evolucionando el hombre del Tigninius. Entonces, esa es la protección. Y nos agrada también observar los entrenamientos. Se nota que cada día está progresando. Hace poco vimos unas fotografías entrenando Egan Bernal en este rato, en una carretera destapada llena cercanías de Zipaquirá junto con su familia, que es otro de los riesgos, ¿no? Porque esta carretera, pues, con la grava, las piedrecitas, pues, pueden aumentar el riesgo de una caída. Pero Egan ya lo está haciendo. Entonces, nos mostró este ascenso, que es algo realmente muy interesante, y nos llena de optimismo para que el hombre prontamente, pues, esté por lo menos ya perfilándose para competir. Y recuerden que Egan estará hablando de su nuevo proyecto este viernes en Bogotá, en horas de la tarde. Tendremos todos los detalles de esa jornada, por supuesto, aquí en Costa Ciclismo. Bueno, muchachos, gracias por la sintonía. Cerramos con la celebración de Miguel Ángel Superman López. Luego de su victoria en el Tour de los Alpes, en la cuarta etapa, el hombre, pues, como es tradicional, se ha reunido con la gente de la Astana, Kuazastán, que están allí acompañándolo, corredores italianos, corredores kazajos, y realizaron el tradicional brindis, y festejaron el estilo de los rusos, de los europeos. Aquí está Superman López. Vamos a escuchar el video original. Escuchemos. Gracias por la morale, eh. Gracias, miles. Hemos hecho un buen intento entre Jordi con nuestro Vadim, con nuestra prima Tutti, eh. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.